¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! ¡Hola traders! Esta sesión de la tarde del día de hoy, 15 de mayo de 2020, operativa en vivo de la sesión americana. Vamos a comenzar, sin más dilación. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar. Lo primero, compartiendo la publicación. Listo. Listo. All right. Antes de comenzar, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Y por lo tanto, no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que hacer trading y operar conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es educacional. Vamos allá. All right. ¡Oh, la, la! Enhorabuena, felicidades a todos los madrileños que tengan un maravilloso día. Hoy San Isidro, patrón de Madrid, mi querida ciudad. Enhorabuena. Cristian, hola, Edwin, buenas, Oscar, Alejandro, Melisa, Javier, Juan, Eddie, Edgar. Un abrazo fuerte. Gracias, Edgar. Te queremos. Un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hola, Juan, Jerickson, Chema, Rafa, Alexander, Jorge, con energía, si me gusta, Pablo, Sandra, David, Fernando. ¿Estáis listos ya para operar, bro? All right. Así me gusta, hermano. Vamos a ver. ¿Cómo está el fregao? Primer candidato. Corto Dow Jones. Puede ser un primer candidato. ¿Vale? SP. Segundo candidato. Aunque no esté directamente aquí en el FIBO, aquí esté estos trades a mí me placen. Me placen suficiente. Es la apertura. De hecho, voy a ir entrando en estos trades. Tal cual. Ha sido llegar y sale el santo. Vamos a ver esto cuánto es. Es poco. Ya tengo mi trading listo. Corto Dow Jones. Corto SP500. Que tengas un bonito día, Sandra. Vamos a ver qué hace. Seguiré entrando, ¿eh? Más arriba. Así me sigue dando algo de entrada. Vamos a ver cómo está el Nasdaq. Bueno, ha tenido una gran venta premercado. Si me saca el Dow Jones y rebota luego voy a seguir entrando a la que salga del FIBO. El 9000 es un número interesante también en el Nasdaq. Estoy fuera uno de los trades. He entrado muy agresivo, pero no me importa, ¿eh? Si me saca, me saca. Darme un segundo. Estoy de vuelta. Vamos a ver qué hace. Dow Jones. Vamos a ver. Estoy entrando muy agresivo. No me importa. Creo que es un poco la alegría de la apertura. El 9000 es un nivel interesante también en el Nasdaq. Si lo rompe para abajo. Estoy en venta. Good luck, boys and girls. No sé. Yo es que lo veo como un descuento porque... No sé. Estos días ha estado cayendo todo. Hombre, es viernes. Hoy puede ser día de cobro. Como he dicho esta mañana. Y me puedo comer todo el retroceso. Pero estoy dispuesto a averiguarlo. A pagar por averiguarlo. ¿Vale? Estaba yendo aquí en un minuto la acción dentro del FIBO. All right. Bien, Tiago. Así me gusta agresividad. Ramón, buenas. Quique. Buena suerte TSO, Tiago. Saludos, Ángel. 8. Alex, Donovan, Jairo. Luis dice 24 horas en demo. 50% más. Y debo preocupar. No te debes de preocupar lo más mínimo porque estás en demo. Tranquilo. No te preocupes. Qué grande. Qué genio. Grosso. Lo has hecho, ¿qué? ¿En un trade un poco de suerte o cómo has ido? Cuéntanos. Bueno, pues esta es una de las bazas que veo para el día de hoy. Venta índices. Puedo fallar. Puedo no equivocarme. Puedo acertar. Lo importante es seguir el plan. Saber que... Sí, lo tengo en la mira, Rafa. Saber que un trade no significa nada. Que hay que vivir por una serie de trades. Hay que pensar en probabilidades. No pasa absolutamente nada. Lo tengo en la mira, pero ya se me ha escapado un poquito. ¿Qué retroceso ha hecho? Madre mía, el SP. Sí que estaba yo con ganas de entrar. Madre mía. Voy a reducir el riesgo. Estaba aquí hablando con vosotros con el directo. Digo, se me va, se me va. Está el Nasdaq del 9000. Me gusta porque tiene el número redondo. Y eso... Eso es bonito. Le da... Le da cosa. Hola, Andrés. ¿Cómo estamos? Buenas. Bueno, a ver qué pasa. El que me siga, bueno, no sé. Yo digo, no copiar porque no estáis en mi cabeza. No sabéis lo que pienso. Puede pasar cualquier cosa. Todo excelente, Andrés. Espero que estés muy bien con esa operativa. Estés teniendo un buen viernes. Ahora miraremos el oro, que también, pues sí, ha estado lindo, ha estado lindo. Chema dice, yo voy largo en plata. Desde hace tres días he tenido... Black, suerte, entre comillas. Me ha gustado, me ha gustado. Ahora miro los pares, un momento. Hola, Freddy, Rafa, Jordan. Estoy haciendo operativa y quiero ver un poco cómo responden estos trades, porque entran muy fuerte, muy agresivo. Y hay un par de cosas aquí que hay que mirar, ¿vale? Primero, es viernes. Segundo, los datos del dólar, fijaros que han salido malísimos, ¿vale? De ventas minoristas. Ya decía yo que un 12%, lo comentaba en el café y mercados, ¿no? Me parecía alejado un poco de... no tan cerca de la realidad. Un 16% sí, ya me parece un poco más realista. Y, bueno, ventas, esto excluyendo automóviles... 17%, ¿vale? No hay mucha diferencia, obviamente. Bueno, pues muy mal dato, ¿no? Lo que se esperaba, 16%. Yo creo que a partir de aquí quizás sea el último o el penúltimo. Y ya empiece a hacer pico y ya empiece a darse la vuelta. Como digo, tengo que mirar varias cosas igual, porque la apertura ha sido muy fuerte. Entonces, en el momento en el que esto... Tengo que ser muy disciplinado aquí. Empiezo a romper estas velas. Yo estoy fuera. Quiero un rechazo... Quiero un rechazo rápido hacia la baja. Y igual que soy muy agresivo para entrar, pues también soy agresivo para salir. En estos casos, justo porque estamos además en el momento de la apertura. Entonces, no quiero luchar contra esa fuerza inicial. Y este máximo, el 23.500, es importante. Entonces, ahora aquí hay una buena lucha entre todos los que quieren el descuento, en los que me incluyo, y los luchadores aquí de la apertura. Y de momento, les estoy viendo una fuerza importante. Entonces, pues a ver qué pasa. Si rompe máximo esta zona, no me gusta nada para aguantar dentro del trade. De momento, vamos a dejar que haya la batalla. Y ahora miro el resto de instrumentos. Eric, saludos desde Santiago. Por fin empezando a ser rentable. Gracias por tus enseñanzas. ¡Olé! Muy bien, Eric. Así me gusta. Poco a poco. Buen trabajo. Estoy viendo el euro dólar, que también ha tenido un impulso fuerte. A ver un momento. Eric, eso es una muy buena noticia. Eso que estoy escuchando es una noticia buenísima. Ve poco a poco, ya lo sabes. No hay que confiarse. Sigue con paciencia. El mercado cambia. Y cualquier cosa es posible. Puedes tener buena época, mala época, ¿vale? Siempre controlando eso. Bueno, ¿qué más? Los futuros. Vamos a verlo, si está todo rojo. ¿Están todos los índices en rojo? Bueno, no todos. El Eurostox, 0.40. El VIX ha subido la volatilidad hoy. DAX plano. Estados Unidos un poquito en rojo, sobre todo el Nasdaq, el tecnológico, ¿eh? Ojo. El 9.000. Veis estos impulsos, aunque desde luego, que aquí este fallo del mínimo. Uf, me ha sacado ya. Pues nada, chavales. Estoy fuera. Está fuerte, está fuerte. Ñam, ñam. Patata fina. De momento, el Nasdaq puede seguir siendo para mí un candidato, si el 9 no aguanta, al 9.000. Voy a seguir explorando el mercado. Me ha puesto rápido la silla. Es lo que tiene, está fuerte. Carlos Tocayo dice, buenos días, perdona la pregunta. Cuando hablas de posprobabilidades, ¿hablas de las zonas donde buscas un trade o de la estrategia como tal? Hablo de la estrategia, depende de qué momento, no lo sé cuándo lo he dicho, Carlos. Hablo de la estrategia normalmente. Que esta estrategia, pues sé que voy a perder, pues, a lo mejor el 40%, incluso más. Pero la que saque buena, voy a cerrar con un take profit mayor, que mi stop loss. Entonces, por eso estoy hablando de probabilidades. Entonces, estoy un poco con amnesia. No estoy pensando que es viernes, y está claro que el viernes... Vamos a ver el 23.600. La gente está nerviosa. Hay ganas de cobrar. Y eso está... Se está viendo ahora. Vamos a ver, ha estado débil en la proapertura. Ahora está fuerte. De momento estoy on hold, esperando, a la espera, en los índices, barajando varias posibilidades. De momento solo compra. Si cambia el modo... Excepto en el Nasdaq, que todavía podría haber hasta una venta. Vamos a ver. Voy a estar en espera. 5 minutos. Todavía no ha roto el 618. De hecho, aquí en el Dow Jones sigue siendo una zona interesante. Para venta. Ahora voy a las divisas a esperar. Estoy viendo los índices. En el euro dólar, el 1.0820. Es una zona de soporte interesante. Dólar Yen también está dando un poco de retroceso. Fijaros, Libra Yen. Muy débil. Ya ha dado un par de entradas. Que no termina de romper. Y voy a estar muy atento porque incluso estaría dispuesto a sacar un último trade aquí. Se ha arriesgado. Ya tiene algo de fuerza. El problema de este trade ahora... Tienes un stop pequeño, que no es mala. El problema es que tienes unos soportes delante importantes. Porque esto en realidad podría ser para compra. ¿No? Quiero que penséis en eso. Por eso... Voy a esperar un momento todavía. Quiero ver cómo se comporta ahora el precio. Porque si atraviesan estos niveles. 618. Y el 618 aquí. En ese caso... No estaría buscando... Ventas. No me respetan un solo fibo los índices. Dice Diego. Tiago. Pues esta semana han dado muy buenos trades. Esta semana. Voy a entrar con unos stops muy pequeñitos. Yo soy cabezón. También es el... Pero voy a ver el precio. ¿Habéis visto eso que ha hecho? Eso no es buena señal. Ahora os diré. Eso sí. Voy a entrar con menos tamaño. Claro. Antes estaba entrando con dos lotes. Ahora estoy entrando con uno. Y voy a estar ultra cuidadoso. Pues esta semana Tiago han dado muy buenas entradas. Confibo los índices. No creas. No creas. Estoy viendo la rebeldía con la entrada. A ver... O sea, puede estar bien también esa venta en el DAX. Las ventas pueden ser buenas por el conflicto de nuevo de Estados Unidos y China. Estados Unidos ataca Huawei. China ataca Apple, Cisco y Qualcomm. Es lo de siempre, Fernando. También es un poco para cara a la galería. ¿Vale? A ver, el 10.400. En el DAX. Pues es un poco lo mismo también. Igual Freddy no tiene más. Igual índices en venta. Pero como digo, esta apertura me mosquea. Estoy siendo cabezón. Es mi segundo trade. Pero vamos. Es el tema de que al ser viernes también la psicología es de cerrar los vendedores que llevan algunos trades durante la semana. Y eso genera fuerza alcista. No hay más. No hay más. Un trade no significa nada, chicos. Tenéis que operar a la gente. Algo normal. O sea, esto es algo normal. Entrar, perder una, perder dos, perder tres, ganas dos, ganas una, pierdes una. Es así. Es el juego del trading. Y tienes que saber que es así. Que no te moleste. Siempre hay cantidades que uno esté cómodo. ¿Vale? Porque si no, si estás preocupado por la cantidad de dinero que estás ganando o perdiendo, entonces ya no te puedes concentrar en las reglas. Fíjate que estaba pensando en el Nasdaq. Pero el DAX puede ser también una buena opción, aunque voy a concentrarme en los índices americanos. Aunque el DAX... ¿Qué pasa? Que no me gusta el DAX tanto. Es eso. Pero bueno, sigue siendo un buen descuento igual. Yo estoy intentando ir a favor de la tendencia que para mí es bajista. Parece que la segunda entrada aquí la está respetando. Y no voy a necesitar cerrar la hora manual. Voy a dejarlo. Listo. Buena entrada ahí. Yo he entrado en el Nasdaq. Sigo corto índices. Gracias, Alex. Un abrazo fuerte. Luis, yo voy en 5 años de práctica y últimamente con el zigzag me ahorro pérdidas, impaciencias y malos trades. Lo he comentado varias veces, ¿verdad? En los webinars que he hecho de estos días, de estas semanas, de las estrategias para iniciarse y etc. El zigzag, el indicador zigzag. Vamos a ver un momento. Estuviendo los comentarios. Gracias, Ronnie. Un abrazo fuerte. Pura vida. Un abrazo muy fuerte. Vamos a ver. El Nasdaq. Está muy extraño. Ahora miramos el FIBO ese que dice. He visto varios FIBOs bajistas. Y para mí, Andrés, que la tendencia sea bajista es muy importante. Esto es el CATGEN. La zona es una zona en diario de lateralidad. En intradía veo el FIBO. Pero el petróleo está fuerte hoy. No me gusta mucho esta venta. Voy a cerrar porque me los estoy comiendo con patatas estos. No me los quiero comer. Salgo de la venta. Y voy a dejar los índices en venta porque realmente están a puntito de romper. Te aviso, Freddy, que lo más probable es que el DAX siga los índices americanos. Yo estoy fuera. Menos riesgo y punto. No me gustan estos trades. No está respetando bien hoy. Voy a seguir buscando cosas. Hay varios motivos en realidad. Ha hecho una vela... Es curioso esto en semanal. Ha hecho una vela del SP500 aquí envolvente en semanal. Fíjate. Ha sido capaz de sacar el máximo de la semana anterior y el mínimo de la semana anterior. Estoy buscando ver qué zonas puedan ser importantes. Este es el largo que decía esta zona. Pero es que tiene mucha zona de venta. Aquí también hay un FIBO muy fuerte bajista. Toda una serie, una zona fuerte desde arriba. Este es el SP500, ¿vale? He visto algo raro ahí. Estaba a punto de sacarme, ¿no? Los veo con una fuerza de viernes probablemente porque están cobrando. Fíjate. Puede ser eso una de las posibles razones. ¿Vale? Depende del momento. La historia es que también un trade cuando no suele funcionar rápido no suele ser un buen descuento normalmente también. Vamos a ver qué pasa. Voy a ver un poquito el mercado. Tampoco estoy... De momento en estas me voy a esperar sin más. No tengo ningún problema. No me... No me... No me corre prisa. Este es el card yen que comentaba Fer. Vamos a ver el euro dólar que comentaba Oscar. Queda sesión. Queda día. Te gustaba para venta, decías, Oscar. Entiendo a lo mejor que estás cogiendo esta zona que ha pinchado justo también igual el 1.0850. El tema, parecido a los índices, es que ahora, con la noticia tan mala, en realidad esta compra también me parece interesante. En el euro dólar. Fíjate. 1.0820. Esta zonita... Porque yo veo esto... Impulso de noticia. Esto es un descuento para mí hoy. De hecho, no me disgusta nada. O sea, me parece un trade interesante. Ahora a ver si he cerrado los índices en el peor momento. Sí puede ser. El Dow Jones está dando entrada otra vez de nuevo. No puede ser. El problema aquí ahora es parecido al euro, ¿vale? Que cuando baje, aquí tiene un soporte también importante. Entonces, hasta que no termine de deshacer este FIBO, que era lo que quería comentar, yo no voy a buscar ventas en los índices. 23.490 y demás. Y el euro dólar, de hecho, ahora mismo es una zona que me gusta para compra. Y voy a ir haciendo la entrada. Primera compra del euro dólar. Vamos a ver hasta qué zona me lo da. Esa es al PIB. Estoy fluyendo simplemente hoy, disfrutando, jugando un poco también con el mercado, ¿vale? Hay días que está uno, pues, más juguetón, con más... O sea, viendo siempre lo que estás haciendo, siempre con cabeza, siempre con calma, un stop medido, mis riesgos pequeños. De hecho, aquí es bastante pequeño. Es una idea que me place, porque la noticia del dólar ha sido muy mala si lo pensamos bien, ¿no? Entonces, no espero sacar un recorrido increíble, pero este máximo lo veo jugoso. Lo veo muy jugosito. Y como el riesgo es ahí tan... tienes un riesgo muy pequeño, está muy bien eso. Fijaros lo que os comento del Nasdaq, de hecho, que los índices tienen pinta, quizás, hoy, de darse la vuelta. Esto se puede ver de varias maneras. A ti, Freddy, que estabas en venta aquí, fíjate. Se puede ver como una compra. Lo digo porque esto es la apertura. Usar la cabeza. Esta entradita, qué rica. Aunque no funcione, aunque la pierda, yo esta entrada siempre la voy a tomar. Aunque sea un trade perdedor. Pierdo con una sonrisa aquí. Y entrado suave. Entrado suave porque estoy agresivo. No quiero tampoco entrar revanchista o enfadarse, ¿vale? Lo importante es que veáis el proceso también. El diálogo interno que estoy haciendo, que estoy teniendo, simplemente manteniendo la calma. Parece que los índices hoy día de cobro. Voy a echar un vistazo al chat. Si no miro lo que me decís, perdonadme. Se supone que es operativa en vivo. Y así lo veis. Los índices definitivamente los veo complicados. All righty. gracias Tiago, buena suerte euro dólar, lo tengo en compra desde ayer muy bien Fernando, gracias Edison me gusta esa compra en el euro dólar, gracias ahora voy a ver el pound dólar estoy en venta euro, si, dice Jorge, ahora lo vemos lo del oro, Quique, que no me ha dado tiempo a mirarlo, que lo estabas comentando el oro, yo es que también estoy seleccionando hoy lo más tranquilo desde el punto de vista diario, diario, el oro ha hecho un triángulo, una rotura aquí, un triángulo en diario, esto sabemos que no va a estar fácil como os dije ayer y hoy, lo está viendo todo el mundo y no va a ser fácil, es viernes, no se sabe si el dólar ha estado débil, ahora se pone fuerte, débil entonces, que puede ser un descuento, sí pero fijaros como ha caído más el que quiera entrar ahí, yo al ser viernes pues me da un poco igual, porque puedo entrar el lunes no tengo prisa, los viernes también prefiero operar un poquito más en el intradía por los posibles, las posibles gaps o brechas que puede haber el fin de semana Jorge dice, estoy en venta de euros y 1.6836 bueno yo estoy comprado euro dólar no significa nada pero estas entraditas esta información de los índices ojo, la batalla que hay aquí va a ser importante entonces lo importante es que esté en tu plan que esté el riesgo controlado a mí el euro sí me gusta para compra, la verdad pero bueno, el australiano estaba fuerte estamos injusto en la mitad del FIBO pero sí la tendencia es bajista eso sí es cierto bueno en diario sí en diario estaría bajista la tendencia del euro sí tienes a tu favor que ha pinchado el máximo anterior y no lo ha roto muy buena respuesta esto es a lo que me refería antes fijaros la diferencia entre este FIBO y el otro este ha dado el toque y aquí o te andas listo o tienes un minuto para entrar y yo he entrado manual me había puesto limitada si no entras con un manual aquí si no tienes una orden puesta o eres muy rápido esto estoy en un minuto euro dólar zona de compra algo que respete que me dé a mí este tipo de respeto yo siempre le voy a poner una vela un cirio como decía el otro día Oscar y que ahora puedo hacer así y sacarte pero desde luego cuando suele dar una reacción rápida suele ser buena señal sin embargo si tiene mucha lucha como aquí en el Nasdaq ¿veis? lo intentan nada otra vez nada y aquí bueno pues obviamente había señales de compra para continuar a favor de la rotura esto es lo bueno también que tiene esta herramienta que si eres listo y también quieres ser agresivo puedes darte la vuelta aquí eran señales de compra siguen siendo sigue estando activas pasa que no quiero tampoco abrir demasiados trades quiero estar un poco atento al chat ahora voy a ver las libras estoy alcista Eric lo comenté en el café y mercados esta mañana no tiene por qué Tiago no tiene por qué esta semana en los índices ha habido una cantidad de trades brutales mira este respeto ahora mismo que acaba de hacer el DAX prácticamente al PIB ya está sacando el máximo vamos estoy en un minuto vale es cierto que esta es muy agresiva pero igual la apertura impulso retroceso esta semana el DAX ha dado unos unos fibos que no no quiero borrar ahora los gráficos ya los tengo más o menos hemos hecho pero me doy unas entradas esta semana mira 1 2 3 4 5 brutales entré en venta aquí aquí creo que entré también por aquí en una de estas brutal lo bonito que ha estado esta semana el DAX bueno ahora lo que quiero el euro es que dé la sorpresa ahora lo que quiero el euro es que tenga el valor y el coraje de atacar máximos 1.0850 que tiene un fibo importante vamos a ver si es capaz mientras voy a mirar libra dólar que me gusta menos está más débil que el euro cuando tengáis también problemas aunque esto y perdonad que paso a blanco esto también nos da una buena idea aunque va con 20 minutos de retraso la información pero bueno igual lo tenéis aquí lo tenéis aquí en en finbid perdón en tradingview los futuros de las divisas la libra ha roto unos mínimos unos suelos y está más débil que el euro la libra entonces me gusta algo menos para comprar libras ¿vale? acordaros siempre de hacer el análisis tener un poquito claro debilidad y fortaleza pero bueno igualmente libra dólar tiene una rotura sin éxito una rotura falsa del 21.64 y esto puede darle algo de fuerza a la compra que se asusten los vendedores y entre más compra pero como digo pues la serie de la libra es claramente bajista por lo tanto yo voy a seguir siempre eso con matices un viernes un día en contra como hay índices se pueden poner fuertes fuertes y también lo que no me gusta aquí es este Fibo el 21.80 que tiene en frente libra yen es un descuento me puede interesar la volatilidad está interesante hay un primer candidato en el 130 55 para buscar una venta de libras contra el yen voy a intentar no distraerme mucho los índices como no he estado rápido yo de darme la vuelta ahí no estopa en reverse es muy importante sobre todo en la apertura vamos a ver qué pasa libra yen ojo DAX parece que quiere ir a sacar el máximo de ayer por la sorpresa mínimos ascendentes eso también hay que tenerlo en cuenta si Edgar lo estoy viendo todo el rato lo tengo aquí SP500 estoy alcista en lo que es el día de hoy cat yen ya ha roto aquí este Fibo lo mismo está fuerte el canadiense vamos a ver el euro porque estoy cogiendo los más feitos justo el euro voy a ver el chat dólar yen voy voy un momento David Eduardo gracias muchas gracias un abrazo un abrazo fuerte Eduardo los viernes el dólar index suele retroceder puede ser depende Tiago no hay un patrón exacto que digas todos los viernes retrocede tienes que mirar todos los 52 viernes que hay al año a muchos que son festivos tienes que hacer una estadística y mirarlo el tema es que cada viernes es diferente Tiago no es lo mismo este viernes que el viernes anterior que hola Jonathan un saludo fuerte Freddy dice yo cobré la baja el DAS ayer en la rotura falsa ha estado muy bien la semana sigo con los pies en el suelo exacto Freddy bien pies en el suelo siempre un abrazo Alex eso es importante exacto love the game forget the money sigue las reglas sigue las reglas y sé disciplinado y ya está voy a echar un vistazo un momento los futuros los futuros como están índices un poco en mezcla pueden ser descuentos es que claro tienen mucha fuerza eso sí quizá por la psicología del viernes que comento ¿qué más hay por aquí? a ver crudo 5% arriba gasolina 4% arriba el petróleo muy fuerte por esto ha sido la razón por eso la experiencia es importante que he tenido para evitar entrar en esta venta aquí lo puedes poner en una regla mecánica también si el crudo está muy fuerte no vender canadiense muy fuerte quiere decir que lleva más de tanto por ciento algo que sea objetivo bonos planos commodities alcistas excepto el cacao zumo de naranja se está poniendo fuerte la plata 3.80 lo hemos visto también esta mañana había una idea interesante en la plata que le ha costado dar entrada pero por fin aquí hay una posibilidad una entrada posible en la plata que lo ha comentado antes un compañero estoy viendo el chat comprar zumo de naranja yo ya tengo aquí mi botellita de zumo de naranja Fernando ya he hecho los deberes esta mañana la plata ojo a ver al final es un poco como el oro en este caso pero fíjate que ha hecho menos retroceso la plata y la plata lleva un 3.80% si rompe aquí 16.50 16.45 que grande que grande que grande la platica y eso que ha completado el rango pero sigue sigue ahora te leo espérate que estoy con esto porque está rompiendo voy a entrar en la platica con un stop pequeño porque está rompiendo me gusta este trade para darle un poco de salseo a ver hasta hasta donde nos lleva tener en cuenta que aquí el espérate es más grande también ojo es mucho peor el espérate aquí pero está muy fuerte hoy la plata llevaba un 3.8% voy a seguir apostando a que sigue fuerte vamos a ver el euro que no me despiste que estoy haciendo cuatro cosas a la vez chicos y claro normal Eduardo dice me concentro tanto en tus clases que a veces agarro el ratón y trato de mover o ampliar los gráficos que estás mostrando hasta que me doy cuenta que lo que estoy viendo es tu pantalla y no la mía curioso curioso curiosa sensación eso es bueno eso es bueno estás concentrado fijaros ahora los índices se quedan como se quedan un poco estancados sobre todo el DAX NASDAQ tiene fuerza bueno pues ahí está una entrada curiosa en la plata una mención especial al chico que lo ha comentado esta mañana y antes no sé si ha sido Luis que se pronuncie que le mandamos un abrazo esta mañana lo ha comentado ¿no? es interesante es interesante este caso de la plata aquí voy a quitar la línea ASC quería ver un poco el spread es una entrada estándar también como siempre al final sabes que algunas van a funcionar otras no al euro dólar le sigo dando un poquito de chance un poquito de oportunidad el respeto que ha hecho ha sido muy bueno deja ver que hay algo de fuerza y sigo mirando sigo explorando como el que está viendo pues una serie en Netflix no tiene más no te lo tomes personal no tiene nada que ver contigo el mercado le da igual quién eres lo que ganes no te conoce tómatelo como el que está viendo una película no tengas una apuesta emocional en el mercado ni tengas ningún tipo de ¿vale? estos consejos que os doy creo que son importantes nos pueden ayudar ¿vale? es importante es decir eres un mero observador pero vas a actuar en tus mejores intereses siempre pero tú estás observando no puedes cambiar lo que ves ganado vivo la comida ojo estos son cabezas de ganado la comida ahora con el tema de la crisis de transporte y todo esto que hay está empezando a ser un bien preciado y por eso pienso que debemos de con seguridad con precaución y con medidas pero debemos reanudar una vida normal ya lo antes posible porque si no hay gente que se está muriendo de hambre ¿vale? hay unos 150 millones de personas en el planeta en riesgo de hambre he visto un dato bastante interesante de un instituto muy objetivo que ha dicho que si esto sigue así pues ese número se puede doblar más de 300 millones de personas van a estar cerca de del umbral de hambre ¿vale? de pasar hambre eso sí que es un virus gordo entonces bueno es lo que yo pienso ¿vale? sé que para vosotros es diferente algunos de vosotros a lo mejor no puedes ver esta clase mientras operas otra gente simplemente ve la clase sin operar yo no voy a operar igual obviamente que si estoy yo solo porque aquí tengo que mirar vuestro chat tengo que mirar más cosas estoy explicando lo que hago etc fijaros la libra y en la idea ¿no? de la venta no llego a tocar el 382 ya se está volviendo entero lo que os decía que que es importante yo pienso con seguridad y con siempre con medidas pero que esto no nos desemboque en otros problemas mayores ¿vale? además que pensar que que ese virus no se va a eliminar realmente ¿vale? no va a desaparecer no porque estemos todos metidos en casa un año entero eso no va a desaparecer ¿vale? va a seguir si se quiere ir se irá pero si no todos los años hay gripes ¿vale? es del mismo grupo de la misma familia obviamente es más cabrón más cabroncete pero tener mucha ¿vale? mucho sentido común mucho ánimo también mucha salud y mucho cuidado simplemente con las cosas lógicas ¿vale? eso sí que es cierto Rafael eso es una gran verdad que afortunados que somos de poder hacer este negocio yo siempre lo pienso también incluso aunque me vaya en pérdida digo pues oye mira gracias que tenemos la oportunidad de estar aquí haciendo trading ya solo eso es un regalo muy bien Rafa Tiago buen corto pound yen está en venta libra yen excelente David con estas clases ya estoy dejando de ver las operaciones eso también es bueno lo que te quería comentar David de dejar la operación y olvidarte un poco Freddy la paciencia es la armadura del guerrero que lo estaba viendo ahí también me gusta me gusta esa frase buenas tardes Diego estoy en el oro en buy pareció a la plata buena suerte Alex me gustaría apretar el stop loss del euro si es posible sacar la master pues dale dale ciérrala si quieres cerrar el trade ciérrala yo me voy a esperar ¿por qué? porque sigue habiendo una psicología alcista para mí el toque solo ha habido un toque solo uno entonces bueno a ver ahora puedes acercar el stop sinceramente pero vamos que son 8 pips yo no voy a tocar nada lo voy a dejar que madure como un buen vino como una buena comida hay que dejar que un poquito que madure cuando ves que va por el buen camino claro está si no te da un poco igual si empezó mal el vino ya mucho que madure disfrutar esta experiencia y bueno pues esto es operar estáis viendo que en realidad tampoco hace falta volverse loco ni ingeniería cuántica ni mantenerlo sencillo mantenerlo simple seguir las reglas mente fría y ya está que a mí me gusta el fibo que a ti te gusta otra cosa pues cada uno con su con su estrategia seguimos grano ¿cómo está el grano? bastante un poquito positivo pero bueno monedas vamos a ver el franco suizo esto también es una zona para ventas interesante el Swiss franc cosa que está justo en la zona del medio el diario está en el precio justo justísimo entonces voy a pasar de este trade voy a darme una vuelta por los pares un momento euro libra se me estaba olvidando euro pound ¿cómo se me podía olvidar esto? hola la mondie os voy a enseñar una cosa aquí para cuando tengáis dudas mirad estoy en 5 minutos sé que parece un poco lioso pero aquí podéis usar el origen de los dibujar diferentes orígenes de Fibo lo vais a ver mejor en un minuto quizás y todos en el máximo en el mismo máximo y la zona donde más confluya es la zona donde tiene más posibilidades de rebotar ¿vale? estoy usando el mismo máximo importante y los mínimos estoy sacando diferentes mínimos que son orígenes de impulsos este este y este igualmente ya estoy estoy ya es tarde ¿no? el euro libra estoy alcista estoy alcista para nada Edgar para nada yo estoy más tranquilo que vamos ahora mismo si no tuvier si por ejemplo vosotros no tengo clase con vosotros claro yo a lo mejor dejo una serie de traits que ya veo que confirman y estoy cómodo y me voy a lo mejor incluso me voy a hacer otra cosa o a disfrutar el día Fernando es una buena cosa lo que dice que dice si se sienten estresados pueden meditar 10 minutos 20 o escuchar música para no mirar tanto el gráfico es una buena idea abrir la ventana respirar un poco de oxígeno agua H2O muy bien Juan David 20% en la semana enhorabuena Edgar dice muy estresante el trading le estaba contestando no no la verdad es que yo no a ver depende del día hay días que pueden ser duros vale pero yo no lo veo tan estresante si tú aceptas el riesgo y estás tranquilo es como ver una película te puede estresar ver una película hombre depende de qué película Harold buenos amigos y Carlos ya abrimos cuenta con Tick Mill así me gusta bienvenido a la santa casa no sé si estáis oyendo eso hay una tormenta de primavera deliciosa en Madrid ese lo habéis oído ¿no? all right fíjate el euro yen que fuerza el oro la plata ambos fuertes me gusta más la plata porque ha subido más hoy estoy comprando el metal más fuerte digamos hoy siendo agresivo el oro ha subido un 0.4% que está bien la plata un 4% sigo comprando plata ese lo oísteis ¿no? Cristian voy a los índices que he visto antes que Luis ha dicho que puede pueden darse la vuelta y es muy cierto ¿eh? que es la idea original pero tienes un impulso Luis hoy de fuerza de apertura vaya tormenta de primavera que hace para San Isidro un saludo a todos los madrileños y madrileñas vaya tormenta como me gustan a mí estos días como los disfruto bien posibles entradas aquí vamos a analizar esto índices me encantan estas tormentas te lo digo lo digo chicos que pena que no podáis estar aquí que no podáis ver lo que estoy viendo yo por la ventana que la tengo aquí al lado abierta viendo los árboles la lluvia es maravilloso encima que hoy es un día muy especial también en Madrid es fiesta ¿vale? es festivo está todo cerrado está todo el mundo obviamente en casa pero es un día festivo las abuelitas han bajado la gente mayor baja se saluda se felicita ponen un chotis lo típico es un tipo de canción popular típica madrileña los chulapos las chulapas etcétera muy castizo Javier hola Carlos te consulto esa página donde ves los porcentajes es pública yo la puedo buscar si es así me la pasas por favor gracias pide y se te dará llama y se te abrirá me falta otra creo que es la de llamarme e iré a vosotros bueno son tres ahora se me ha ido la tercera tú pide gracias Jonathan ahí tienes el enlace vale te lo ha dejado Jonathan muchísimas gracias Jonathan hola Carlos es a justo lo que estaba mirando se me están yendo los índices ahora que estoy hablando con vosotros zona de venta en el Nasdaq 9000 también de compra cuidado no quiero adelantarme puede ser un antifibo una manera de entrar si el precio rompe a la baja nivel de FIBO vamos a ver que hace eso es una buena idea también irte a estudiar ahora el libro David exacto Cristian exacto busca y encontrarás que estaba yo pensando en el gráfico eso es gracias Edwin pide y se te dará llama y se te abrirá la puerta busca y encontrarás cuánta razón tiene sigo dentro del DAX incluso metí otra venta menos lotaje solo ventas o apago el ordenador y el lunes más claro pero es que el tema es que ahora mismo este también es un FIBO de compra se podría decir no sí o no estoy hablando del SP el DAX fíjate que me gusta menos para una venta para una venta hombre el Nasdaq está fuertecillo esta es una situación como digo que hay una lucha importante es el viernes el día de cobro tenemos arriba la venta tenemos abajo la compra y hay una situación que está muy bien delimitada en este caso a mí me da un poquito más de ánimo incluso para compra debo decirlo vaya tormenta que hay en Madrid ahora mismo wow qué regalo qué delicia mmm este es una compra válida también ¿vale? en el Nasdaq estamos por encima del 9 voy a darle una comprita con muy poco riesgo yo aquí estoy arriesgando 20 euros que en este caso en mi cuenta es nada prácticamente muy poquito gracias Javier porque hoy estoy teniendo en cuenta lo que es la apertura de ahora entonces es muy importante esta ola la ola actual que tú vives estoy marcando también el de arriba de una hora también este es el que dices tú por supuesto por supuesto toda esta zona es zona de venta pero vamos Fernando que al fin y al cabo que eso no es tan importante si el FIBO es una mera relación yo estoy buscando una excusa para entrar en realidad y la excusa que más me gusta para entrar siempre pues puede ser FIBO pero tengo detrás digamos la psicología de que es viernes estoy viendo la apertura estoy teniendo unas cosas en cuenta digamos aparte del FIBO aquí hay muchos FIBO tienes este tienes este tienes este tienes este aquí 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 no es fácil no es fácil estoy teniendo en cuenta el mínimo ascendente también tú dime que FIBO quieres que dibuje y lo dibujo preciosa zona de compra en el SP500 sí pues lo mismo aquí en el NASDAQ igual hay que seguir el plan las reglas no he querido tampoco entrar en todos estoy hablando con vosotros no tengo tampoco codicia ni prisa y he entrado solo en el NASDAQ pero vamos tengo plata tengo euro tengo NASDAQ vamos a ver habéis visto entonces la página los chicos que habéis preguntado sobre la página de Cristian eso lo vas a averiguar el petróleo que está que tiene que ver con el con el canadiense eso lo vas a averiguar a averiguar a base pues de estudiar de aprender de investigar de ver los vídeos de leer de echarle horas al mercado de buscar correlaciones etcétera parece que ahora se está relajando un poquito vamos a ver porque esto es una zona de ventas también en los índices como estábamos comentando con Luis que por cierto vives en San Isidro que lo has dicho Luis pues mira oye que casualidad más bonita San Isidro es el patrón de los madriles es un personaje curioso buscar la historia de nada de nada cristian buscaros la historia de San Isidro era un personaje muy curioso por poco ya entras hasta en el bitcoin charly no para nada para nada solo tengo estos tres trades y ahora el mercado se está relajando otra vez no he entrado muy fuerte como digo tampoco vale no estoy mirando ni el dinero además si os habéis dado cuenta es que me da igual ahora mismo estoy en beneficio ahora que miro he tenido una semana tranquila sin beneficio sobre todo por la plata y el euro es que ni lo he mirado es la primera vez que miro el dinero de los trades en todo en todo este día ¿no? estoy disfrutando del proceso estoy intentando concentrarme en el proceso daros una clase que sea interesante que podáis aprender también ahora el euro ya sí que está empezando a ser un poquito más menos atractivo porque si bien es cierto que ha dado un toque excelente un toque muy lindo pero ahora esto es como que es como venga chicos vale dejar lo que sea que estáis haciendo aquí vale venga porque no me metéis aquí ahora el euro ¿no? estamos parece todo el mundo mirando otras cosas de todas formas este día tampoco lo veo ahora lo estoy empezando a ver un poco ya más apagado también por la hora ¿no? voy a darme una vuelta por el mercado a ver que hay fijaros el euro parece que me ha escuchado el tiempo es importante es un factor no solo el precio tenemos que mirar el tiempo también es un factor importante yo aquí voy a disminuir mi riesgo un poco todavía más un pelín muy poquito sigo dejando el fibo protegido pues ya lo estás viendo Edgar justo he mirado y visto tu comentario estoy disminuyendo el riesgo vaya tormenta que regalo de los dioses vamos a ver euro dólar toque 2 vamos a ver vamos a ver Bien, pues este segundo toque de momento también ha sido... ¡Uf! Ha sido para mí por lo menos esclarecedor. Segundo capítulo de la película, de la serie. Para mí, el segundo capítulo me ha parecido interesante. El malo sigue vivo. No sé cuántos capítulos le quedan, pero sigue vivo todavía el malo, ¿vale? Lo mismo que el primero. Estoy en un minuto, euro-dólar a la izquierda. O tienes una orden puesta o nada. ¿Qué pasa? Claro, a la vez está haciendo el triángulo bajista, ¿no? Segundo toque, con éxito. Eso de momento... Le da cierto soporte al trade, cierta justificación. De momento. Aunque, obviamente, lo que queremos es que se aleje. ¿Te lo estás pasando bien, David, o no? Yo os lo hago un poco entretenido también. Yo si estoy solo, pues, obviamente, a lo mejor no estoy... Estoy más tranquilo, ¿vale? O más, no estoy dando... Os estoy dando un poco el espectáculo también para que disfrutéis. Normalmente suelo estar muy concentrado, pero dos horas y se acabó. Vamos a ver la plata que se da la vuelta, ¡ojo! El spread es lo malo, que tiene un spread muy más alto. Nasdaq. Índices. Dando rebote. Alcista. ¿Qué tal? ¿Te lo estás pasando bien, Tiago, no? Estás flipando en colores. Y esto no es nada. Esto es una tapita. Esto es una tapa, Tiago. Pero, ojo, de jamoncito del rico. Simplemente, quiero que veáis un ejemplo de cómo, con una buena actitud, con una tranquilidad, con un relax, una cuenta que no es muy pequeña, cuatro trades que tampoco son nada preocupantes, sobre todo, si estás tranquilo y una buena actitud, incluso aunque el día no esté acompañando demasía, pero puedes tener una sesión excelente, un día excelente, estar activo, estar tranquilo, estar aprendiendo. No sé cómo explicarlo, pero bueno, si tú te lo estás pasando bien, Tiago, y estás disfrutando, yo soy feliz. Sobre todo aprendiendo también, que eso es lo que quiero. Vamos a ver un poquito cómo está el día, en performance. Mirad cómo está esto hoy, la energía. Estoy en Finbit, ¿vale? Mirad la energía cómo está. ¡Wow! Estoy olvidándome del canadiense. ¿Cómo es posible que se me esté pasando esto? El canadiense. Ahora me doy cuenta. Esto es lo único malo también que tiene... Se fue... Se fue nuestro amor... Esto es lo único malo que tiene... Cuando estás con tantas cosas a la vez. Ojo el canadiense. La lógica es sencilla. El Brent está fuerte. El canadiense también. La Libra está débil. LibraCat. No sé si lo comentó Fer. Sigue siempre habiendo oportunidades. El mercado se va a mover siempre. Eso es una cosa también que debéis tener en cuenta. ¿Vale? Abundancia infinita. El mercado se va a mover el lunes y la próxima semana y la próxima semana. Entonces eso siempre debe de poneros una tranquilidad y un relax en el cuerpo. No os preocupéis. Roma no se hizo en un día. Y... Siempre hay oportunidades. Siempre, siempre, siempre. LibraCanadiense. LibraCat. Me gusta este par para ventas. EuroDólar. Tercer toque. ¿Vale? Estoy en compra SP. Suerte, Harold. Ninguna en específico. Bueno, estoy yendo un poco en contra del dólar, sobre todo con el euro y con la plata porque ha tenido un dato muy malo de... ¿Dónde está el calendario? Tengo un dato muy malo de ventas minoristas. Lo que pasa es que esta semana el dólar, al estar muy cerca del 100... es una zona que el precio está en el dólar. De hecho, estamos por encima y eso le da un poquito de fuerza. ¡Ojo! ¿Vale? Lo que pasa es que lo veo como una zona de precio justo. El precio en esta zona se encuentra cómodo y cada vez que se aleja, pues, vuelve a bajar a la zona del 100. Bien, quería ver un momento las noticias de las ventas minoristas y hemos perdido la de las 16 de las cuales que sabíamos también que iba a ser bastante mala. Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. No es tan importante como el retail sales, pero, bueno, pues ha salido malo, obviamente. Sigue estando por encima del 50, sigue siendo positivo y mejor de lo esperado. Pero la noticia que más ha dado debilidad en un principio ha sido las ventas minoristas del dólar. ¿Vale? Que ha dado este movimiento del euro dólar alcista que yo espero una continuación si el mercado se decide. La plata está definitivamente muy fuerte y está dando algo de beneficio. Buena suerte, Gustavo, en ese corto. Buena suerte, Harold, también. Lo malo, chicos, lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que nos lo estamos pasando bien, que el mercado más o menos ha estado ok, que queda día, que estamos disfrutando, pero ¿qué es lo malo? Que ya llevamos más tiempo del que me tengo permitido. Eso es lo malo. Llevo ya más de una hora y diez minutos. Entonces, lamentablemente, tengo que cerrar. Yo estoy bajando aquí el time frame porque quiero ver la película un poco más de cerca en el euro dólar. Pero tengo claro cómo está en... ¿Y cómo está? Pues en el medio. La verdad que no tengo mucha... Hoy es un día que tampoco espero grandes movimientos. Ahora la cuestión es que si rompe el Fibo bajista, pues yo probablemente si no lo atraviesa de nuevo hacia arriba vaya a cerrar la operación. Voy a dejarle un poco de tiempo. Son tres pips. Me da un poco igual. No es que me lo restrican, Tiago. Es que las sesiones tienen una duración. ¿Vale? Y yo siempre os doy un poquito más. De hecho, ya está. La duración de las sesiones es esa, Tiago. Ahora os dejo tranquilos. Que sigáis trabajando. ¿Ok? Que sigáis trabajando vosotros solos, meditando, operando. Queda todavía sesión. Yo voy a mantener estos trades. Si no veo ninguna cosa más interesante, probablemente deje de operar hoy porque tampoco veo demasiado y al ser San Isidro hace un día de salir a pasear con esta tormenta de primavera tan bonita que estamos teniendo en Madrid. Tener cuidado con el riesgo, con la volatilidad, que eso es lo más importante. El lunes esto va a seguir moviéndose igual. Va a haber movimientos todos los días. No tengáis prisa en operar, en sacar dinero, en no sé qué. Tener un buen pensamiento siempre subconsciente. Dos tardes nomás. No entiendo, Edgar, lo que comentas. Tengo una compra en la plata, una compra en el Nasdaq y una compra en el euro dólar si no me he sacado ya porque tiene pinta de que quiere sacarlo. El trade de plata es el que voy a dejar correr. De momento estoy en negativo. Si tengo que mirar los trades que he cerrado antes estaré en negativo, seguro. Hoy llevo menos 92 euros. Como veis, o menos. A ver, un momento. Ah, no, llevo un poco más, ojo. 300. Voy 25. Ya decía yo, no puede ser. Entonces, porque he entrado fuerte y me está cerrando el euro. Voy a parar aquí probablemente. Voy a dejar la plata, que la plata este trade sí que me gusta para largo plazo. No llega ni a ser el 1% de mi riesgo. Entonces, lo importante también es que tengáis vosotros ahora un bonito día. Que disfrutéis. Que porque yo me vaya puede haber oportunidades. Seguir atentos al mercado. ¿Vale? Índices. Mira, me ha sacado también. Acabo de por eso también me ha dado todas las pérdidas ahora. Chicos y chicas, a lo que os quería enseñar, que siempre lo enseño. Y ojo, ojo a los índices que se dan la vuelta. Si estáis pasando por un mal momento, no os preocupéis. Ya sabéis que los los caminos más difíciles suelen llevar a los destinos más hermosos. gracias, Cristian. Muchas gracias, Melisa. Cristian, Alex, Camilo, Edison, Edgar. No. Tengo que terminar. ¿Cuánto tiempo operas un día como hoy? Me quedará a lo mejor media hora, una hora, Max. Como mucho. Buen fin de semana, Freddy. Buena semana. Excelente semana. Feliz inicio de semana. Gracias, Ronnie. Que tengáis un excelente fin de semana. Recordar esta frase, ¿vale? Es importante. Sí, por eso me estaba dando todo ese... De momento, yo lo que voy a hacer es hacer un break y volveré luego un rato y vine a ver qué oportunidades hay. No salga ni a por el pan. Habrá que salir a por el pan. Si no comes, también te mueres, Fernando. Además, como digo, que lo vamos a pasar todos en algún momento u otro. Fernando, asúmelo. En algún momento u otro es probable que una gran parte de la población pues tenga que sufrir el virus como una gripe, como todos los años. Al ser nueva pues es más dura, por eso hay que cuidarse, pero... Cambié el pan por la tortilla. Hombre, yo voy a una tortillita, una sidrita, un chotis, aunque sea confinados, no nos lo quita nadie. tortilla de patata, bocata calamares, bocadillo de chorizo. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Espero que os haya gustado mucho la sesión, que hayáis aprendido a ver algo, a un humilde servidor verme pagar al mercado como cualquier ser humano, como cualquier trader de carne y hueso. ¿Es así? Nos vemos el lunes con más contenido, pero no mejor, porque es imposible aquí con la familia Trader, un servidor Tito Charlie y por supuesto Ticmill, el broker que hace posible estas sesiones. Nos vemos el lunes, buen fin de semana a todos, un beso y un abrazo. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao. Chao.